¿Qué pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero, bebé? ¿Qué quiere decir, bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mami? Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría. Ay, qué pasa. No me estragaste. Es verdad, mía. Me he puesto de derogas nunca sola. Pero tú, que tú te querías quedar. Porque tú te querías llevar.